Música De la perra Atlas Caldereteca Cavesuras de Miguelito al Macho Música Música Baile compadre, baile Música 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 Bailando con alegría Este lindo San Juanito Música Escuchaste bien El galán del Ciel Rópico Música 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 ¡Que bailen en San Buenaventura! ¡Con curso! ¡Hazlo! ¡Bincando bonita! ¡Bincando! ¡Bincando! ¡Que nadie se quede sentado! ¡Saquen a bailar a la guambrita de Colorado! ¡Linda guagua! ¡Que bailen con mi compadre! ¡Que bailen con mi compadre! ¡Que bailen con mi compadre! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!